¿Qué es esa mierda de que tú y yo no podemos estar juntos? Eso lo dijiste tú, que no querías saber nada de mí. Pero tío, que yo soy bipolar, que he cambiado de opinión. Eso es lo que luchas por mí, eso es lo que me quieres, lo que luchas por la mujer de tu vida. Quiero estar contigo. No va a ser fácil. Ese va a ser mi problema. Vas a intentar cambiarme. Y eso sí que no, eso sí que no, porque a mí, a mí no me cambia ni Dios. Me encanta, mujer. Que habrá días que... Que de repente esté eufórica sin motivo. Lo sé. Dirías que hay que rematarme. También lo sé. Pero es que también va a haber otros. Que voy a querer matarte a ti. Pues vale. Guau, pero es que... Va a haber otros que te voy a querer matar tanto. Pero tanto que es que casi lo consideran. No, es que nunca va a ser normal. Sí. Todo.